En otras noticias, un juez federal de Texas nuevamente dictaminó como ilegal el programa de acción diferida para jóvenes indocumentados, conocido como DACA, argumenta que este no se ajusta a la ley. Sin embargo, no anuló la protección existente para los más de 600 mil jóvenes que ya lo poseen. El juez Andrew Hainan consideró que la administración del presidente Barack Obama, que fue el creador del programa, no siguió el proceso adecuado porque lo hizo a través de una orden ejecutiva en lugar de pasar por el Congreso. Y justamente para ampliarnos sobre ese tema que vuelve a reavivar la incertidumbre de cientos y cientos de jóvenes soñadores, nos acompaña el abogado experto en inmigración, Fernando Romo. Abogado, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Abogado, este es un nuevo revés para DACA. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente esta nueva decisión del juez federal invalida el reglamento que trató de iniciar, de implementar la administración del presidente Biden para tratar de proteger la regla original del 2012 que implementó la administración del presidente Obama. Básicamente, nada cambia por el momento. Las personas pueden seguir renovando su permiso de trabajo bajo el DACA, pero sí limita las renovaciones cuando han pasado más de un año y también aplicaciones nuevas. ¿Qué es lo que argumenta el juez? ¿Que la administración del presidente Joe Biden no puede ejercer este tipo de programas? Exactamente. Lo que dijo el juez federal es que es algo exclusivo del Congreso, que para que haya algún tipo de beneficio de inmigración tan drástico como el programa DACA, le corresponde al Congreso, no le corresponde a la ejecutiva, o sea, en estas palabras, a la administración de un presidente. No tienen el poder en la Constitución para implementar el reglamento que implementaron. ¿Qué pasa con estos 600 mil jóvenes que ya califican bajo DACA? ¿Y qué pasa con otros miles que, por supuesto, no han calificado? Por el momento, los que están renovando su permiso de trabajo, mientras no haya pasado más de un año de vencimiento, mientras no cometa ningún delito, todo sigue igual. Pueden seguir renovando su permiso de trabajo, pueden seguir aplicando para beneficios bajo como el Advance Pro. Las personas, desafortunadamente, que no aplicaron bajo el periodo inicial, antes de que eliminaran la regla en el 2017, ya no pueden aplicar las aplicaciones que están sometidas ahorita por el momento, quedan ahí en espera, porque definitivamente va a haber una apelación ya a la Corte más alta y va a haber una decisión, eventualmente, en mi opinión, de la Corte Suprema. ¿Y los jóvenes que están fuera brevemente, abogados, quedan bajo peligro de ser deportados? Para nada. Ahorita, la decisión claramente dice que no le está pidiendo a inmigración que deporte a nadie. Las únicas personas que corren riesgo de ser deportados son las personas que cometen delitos o que ya tienen una orden de deportación y caen a manos de inmigración, normalmente porque cometen algún delito criminal. Por el momento, no hay ningún riesgo para esas personas. Muy bien, vamos a ver si, como usted dice, termina esto en la Suprema Corte de Justicia. Muchísimas gracias por su participación en Cierre Edición, abogado. Gracias a usted. Buenas noches.